Uno de los partidos más atractivos de esta liguilla será Sport Vallejo ante UNT. Los dirigidos por Juan Caballero llegan de ganar por 1 a 0 a los universitarios. Sin embargo, el técnico César Leche García señaló que los poetas no muestran superioridad. El ambiente se calienta, señores, y es que el experimentado Eduardo Montalbán sacó pecho por su equipo. Y ahora demostrarle, saber cuáles los dos es mejor y esperemos de que nos salgan a jugar, a ver si así nos demuestra si es un mejor equipo que el nuestro. El plantel poeta desarrolló un partido de práctica y quedó listo el once. Esperemos de que nosotros estemos en una hora de la tarde para poder concretar las opciones que tenemos, ya sean pocas o más muchas, pero que nos salga el arco rápido para que no suframos como la última vez. Lo lamentable en la práctica desarrollada en el Estadio Manziche fue la lesión de Paul Varas, quien tuvo que abandonar el recinto deportivo para ser evaluado. Los poetas esperan que ciertos percances les ayuden a llegar más fortalecidos a este duro cotejo del domingo. Montalbán espera un baile ante la UNT. Mucha, mucha entrega, muchas garras y el deseo de llegar a la Copa. El primer objetivo es pasar, campeón o subcampeón, pero nuestro objetivo es pasar a la Copa y la tenemos ahorita fresquita, que solamente depende de nosotros mismos.